Gracias a Conacua por la invitación, realmente es un gusto estar aquí en México presentándoles, ya visito bastante seguido y tengo la verdad que muchos amigos aquí, todos en el sector obviamente, ya se darán cuenta que fuera del sector no hago nada y mi enfermedad de camarón se las voy a transmitir y espero salgan de aquí un poquito más enfermos de lo que ya estaban del camarón. Voy a hablar hoy día de la comercialización después de la pandemia y cómo hicimos en Ecuador luego de que China empezó con la pandemia y se cerró, pero eso va a estar a la mitad de la presentación. Para llegar a eso voy a empezar con datos de la producción ecuatoriana actual, los precios internacionales, los mercados y el crecimiento al final que llevamos proyectado y que llevamos hasta el momento en el 2021 y lo que proyectamos para los siguientes años. Creo que viene muy bien después de las presentaciones que vimos en la mañana, porque en las presentaciones de la mañana se hablaba mucho del uso y la eficiencia que traen los alimentadores al sector. Cuando les muestre el volumen y lo que ha hecho Ecuador con su crecimiento, van a entender que realmente lo que dijeron en la mañana tiene todo el sentido del mundo. Para empezar, un repaso breve de la historia del precio a las granjas en Ecuador. Estos son los precios del 30, 40, 50 y 60. La primera línea es el 30, la segunda línea es el 40, 50 y el 60. Nosotros no publicamos el precio del 20 porque nuestra talla 20-30, que para ustedes es muy, muy importante, para nosotros es entre 5 y 8% de la producción total. Nosotros seguimos haciendo camarón 30-40 y 40-50 como talla principal. En el 2009, en ese crash mundial de la economía, los precios bajaron internacionalmente y todos estábamos muy asustados de lo que sucedería con los productores. Todos teníamos miedo de, bueno, con estos precios no vamos a sobrevivir. Y por eso está marcado ahí, porque fue un momento crítico para todos. El precio llegó a estar muy cerca del costo o por debajo del costo. En esa época, Ecuador vendía colas. No vendía entero al volumen que lo llega a vender más adelante. Nuestra talla principal era en esa época, 2009-41-50. Y vamos a ir viendo cómo luego deja de ser colas lo que producimos o lo que exportamos y deja de ser 41-50 lo que producimos en las fincas. ¿Por qué? Porque obviamente el uso de alimentadores, la tecnificación, la aireación, el mejoramiento de la larva, todo nos llevó a que crezca más rápido y en el mismo tiempo llegamos a mayores tallas. Asimismo, encontramos el mercado de China, que vamos a ver también cómo entramos en el mercado de China y explota la demanda de China de camarón ecuatoriano y también del mundo. En esa época empezaron con nosotros, pero también les rebotó a México. De aquí se exporta mucho camarón a China. En el 2010 hay el oil spill en el Golfo de México, que me imagino que se acuerdan porque ustedes lo tienen mucho más cerca, del otro lado de la costa. Y por cuidar el medio ambiente prohíben la pesca silvestre de esa zona en el 2010. Eso hace que el 41-50 por primera vez en años llegue a precios que no había llegado. Y ahí está el precio de la conversión entero. Pero para que nos acordemos, el 41 llegó por primera vez a 3.70 la libra en Estados Unidos. En años no había estado en más de 2.50, 2.10. En diciembre estuvo en 2.10 del 2008 y llega a 3.70. ¿Por qué lo menciono? Porque ese es el punto de arranque del crecimiento ecuatoriano. Cuando el camaronero se da cuenta que todavía puede existir estos picos en los que tenemos, obviamente, un margen mucho mayor y que tenemos esta posibilidad de vender el producto tan caro, los productores ecuatorianos se motivan y de ahí arranca el crecimiento exponencial de Ecuador. Lo voy a mostrar en la siguiente gráfica. Luego viene el MS en el 2013, 14 y 15 en Asia, donde todos los productores decíamos, y decíamos porque me incluyo, bueno, parece que no tienen nada de camarón. Ya después cuando revisamos las estadísticas mundiales, no es que no tenían nada de camarón, efectivamente sí se les estaba muriendo el camarón. Pero había un lugar puntual que bajó a la mitad, que es Tailandia. Tailandia hacía 660.000 toneladas año y bajó a 230.000, 240.000 toneladas año, donde todavía hoy siguen. Han subido a 260.000 toneladas años. Han subido, bajaron de 660 a 230 y subieron a 260. Han subido 15% en 10 años. Todavía no están ni cerca de lo que estaban anteriormente. Tailandia fue el principal afectado de esto porque traía un crecimiento y era el líder de la producción mundial. Todos estábamos con miedo de Tailandia porque Tailandia nos estaba matando a todos. Tenía tanto camarón que lo escuchábamos en todas partes. ¿Cómo ahora vamos a hablar de Ecuador, que tiene tanto camarón que lo escuchamos en todas partes? Pero esa parte va después. Bueno, en el MS, ese bajón de Tailandia, más lo que sí se afectó India, sí se afectó Indonesia, sí se afectó Vietnam y sí se afectó China, ¿verdad? Fue un total de la producción mundial de aproximadamente 8%. Un país bajó 50, pero la producción mundial total solo bajó 8% y eso es lo que sucedió en el precio. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que tener clarísimo que nuestro precio es un efecto de la demanda. La clase de universidad esa de la oferta de la demanda, nosotros la vivimos todos los días como nuestra Biblia. Los que comercializaremos camarón, si un día hay más que el día anterior, te toca bajar el precio. Si un día hay menos, te toca subir el precio. Y ustedes lo viven todos los días, todas las temporadas, inclusive hay formas de ayudar a que suba o presionar a que baje. Cuando ustedes guardan camarón, ustedes están esperando que suba. Entonces, obviamente, oferta y demanda directamente maneja el precio mundial del camarón. No solo en México, no solo en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. La producción mundial es muy importante seguirla porque en el momento que hay un excedente de producción en algún lugar, ese producto tiene que ser consumido en algún otro lugar y va a afectar a alguno de nuestros mercados. Si van a Estados Unidos, los asiáticos, con una producción muy fuerte, las exportaciones de México a Estados Unidos se van a ver afectadas porque van a querer pagar un menor precio, definitivamente. Pasamos el MS con ese 8% menos de producción mundial y en el 2015 y 16 se recuperan un poco los mercados por la promesa de los asiáticos que ya están bien. Hay una feria en marzo, todos los años había antes de la pandemia, esperemos que regrese en el próximo año, la feria de Boston. En el 2015 van todos los productores del mundo a Estados Unidos a querer ofrecer su producto y todos quieren decirles a los supermercados enormes que les compran millones de libros al año, todos quieren decirles, tranquilo que este año ya estoy saludable, este año sí te puedo vender de nuevo. Entonces, en ese momento que todos salen a decir, sí tengo el producto para venderte, no me vayas a dejar de lado, tengo dos años que estoy medio malo, pero este año sí lo tengo, se cae el precio en el 2015 especulativamente, porque ellos dijeron, sí voy a tener, pero no lo tuvieron. Entonces, de inmediato, la oferta y la demanda, en el 2016, 17, volvió a subir. En el 2018 y 19, ahora sí lo tuvieron. Ya no salían a decirlo, porque ya sabían lo que pasaba cuando sales a decir, hey, voy a tener 400 trillones de libras y vamos a estar todos felices. Claro, uno va feliz a contarle a su comprador eso, pero el comprador toma nota y dice, Ecuador 400 trillones de libras, India 480 mil trillones de libras, México 300 mil toneladas, y suman y dicen, nosotros no nos podemos comer esto, paga lo que tú quieras por el camarón, porque los asustamos al mercado. Esto fue, ya en el 2018 y 19, se recuperó la producción y automáticamente empieza a bajar el precio internacional. De los precios locos que habían en MS, empiezan a regularse. Luego viene el COVID y en Ecuador sucedió algo muy pronto, que después sucedió en India. A nosotros nos golpeó muy fuerte el COVID, tanto que el cierre y el lockdown fue inmediato. Estaba, bueno, obviamente fue una situación terrible de salud, pero las plantas no tenían gente para operar, las plantas de balanceado no tenían gente, o no podían meter tanta gente en las plantas para producir al 100%, entonces no habían choferes suficientes para llevar los camiones, no se podía transitar libremente sin un permiso, sacar el permiso era complicado, y todas estas situaciones hacen que las plantas exportadoras limiten y le digan al productor, no puedo coger tu producto. Y cuando te dicen no puedo coger tu producto, el productor dice, yo tengo que cosecharlo, o me cuesta más dinero o se me muere. Entonces esas cosechas, en un momento en el que no tienes quien te lo compre, tumban el precio. Todo relacionado a la oferta y la demanda, y puedo hablar de esto todo el día con miles de ejemplos. Eso pasó en el COVID, hay un up and down, unas subidas y bajadas, que son de acuerdo a cuándo demandó China producto. Ecuador tiene un formato de venta muy similar al de ustedes en gran parte de nuestro producto, que es el frisado. Nosotros lo llamamos Brian, ustedes lo llaman frisado, en frisado se vende entero a China, y esto para nosotros es un porcentaje muy importante. Vamos a verlo a detalle. Luego del COVID, viene la demanda de China del 2021, que regresa a toda la normalidad, se abren los restaurantes, y podemos ver que el precio, desde enero del 2021 hasta octubre, justo antes de que yo venga acá a darles la buena noticia, me dañaron mi gráfica, entonces no tengo la buena noticia, pero tenemos la buena historia de que tuvimos un buen año. Y ustedes están separados de ese mercado, porque su mercado interno ha explotado. Entonces hoy ustedes gozan de una burbuja genial, que los mantiene en el mejor precio del mundo, en el mercado interno. Con esto vamos a empezar a hablar ahora sí de las exportaciones ecuatorianas. Les mostré que en el 2008 el precio estaba bajo, en el 2009 Ecuador hizo por primera vez la misma cantidad de libras que había hecho en 1998, que fue en la mancha blanca. Recién en el 2009 nos recuperamos de la mancha blanca, nos tomó 10 años. En el 2010 está la flechita del oil spill en México, y del 2010 en adelante el crecimiento es absurdo. Cuando una industria muestra estos números parecen mentiras, porque realmente no hay un año menos que el otro. Del 2013 en adelante, el 2014, empezamos a utilizar los alimentadores automáticos. Y eso fortalece aún más el crecimiento que llevábamos. Acortamos el ciclo, crecíamos más gramos, y teníamos mayor sobrevivencia. Y esas tres son todos dólares en el bolsillo. Acortas el ciclo, días en tu ciclo, ¿verdad? Mayor crecimiento y mayor sobrevivencia. En el 2015, 16 y 17, se fueron implementando los aireadores acompañados de los alimentadores, y lo dijo el doctor Jesús. El oxígeno es el mejor aliado del camarón, y cuando tienes alimentadores y estás buscando un resultado, si tu oxígeno es óptimo, vas a tener un mejor resultado todavía. Si nosotros cogemos el 2010 como base, 322 millones de libras, y el 2021, que está incompleto, porque obviamente todavía falta noviembre y diciembre, Ecuador se ha multiplicado por 6 en 10 años. ¿Cómo lo hicimos o cómo se hace o cómo se ve? En el 2010, Ecuador exportaba mensualmente 20 millones de libras, que es el punto de ahí abajo, mensualmente 20 millones de libras. En el 2015, Ecuador exportaba 50 millones de libras en enero. Y en el 2020, Ecuador exporta 110 millones de libras. Todas las líneas que están entre estos años, simplemente le hacen bulla el gráfico y son, una es un poquito más alta, la otra es un poquito más alta, la otra y así van. Y todas las líneas son simplemente, es como que mi hija se puso a dibujar algo. Entonces, si yo les muestro ese gráfico, van a decir, no, Gabriel trajo cualquier cosa. Le quité toda la basura de en medio, y aquí se nota y se explica dónde y cómo está el crecimiento, cuando hacíamos 20, cuando hacíamos 50, y cuando hacemos 110. En el 2021, arrancamos mal por la pandemia, arrancamos en 101, pero como somos eso, the little engine that could, no sé si se acuerdan del trencito ese que va en los dibujos animados, yo tengo unos chistes bien, bien, bien malos, así que van a tener que aguantarlos. Entonces, the little engine that could, es el trencito ese que va desde atrás hacia adelante, y ya los productores ecuatorianos eventualmente dicen, ya no hay pandemia, ya habíamos cosechado todo en diciembre, como se cosechó todo en diciembre y en noviembre, como recién está sembrado, lo vinimos a cosechar en marzo, abril y mayo. Y desde marzo empezamos con 137 millones de libras mensuales, 167 en abril, y de ahí la línea ya se mantiene bastante estable, ¿verdad? Vemos que estamos entre 150 y 165 millones de libras. En noviembre, en octubre, perdón, le puse un circulito a las 155 millones de libras, porque después de un año genial de producción de buenos precios, tuvimos problemas de logística como lo tuvieron en Asia, los problemas de contenedores, cuando hay contenedor no hay barco, cuando hay barco no hay capitán, cuando hay capitán no hay camionero en Estados Unidos. Esa historia de la del chavo es la misma, nos pasó. Entonces, en septiembre tuvimos 164 millones de libras, que es 38% más que el septiembre del año pasado, y el número que nosotros estimamos que hubiéramos tenido en octubre es 185 millones de libras. Y se nos quedaron en los barcos. Y como esto se mide con las estadísticas de exportación, así tú tengas cargado el contenedor, no vale, tiene que salir del Ecuador. Como todo eventualmente llega a su lugar, eso saldrá en noviembre y en diciembre, y vamos a tener, en vez de un diciembre de 90, como todos los diciembres son bajos, vamos a tener un diciembre de 130 millones. de libras. El acumulado va a salir. Al final del día, las libras son las libras, y el año va a estar contemplado. De enero a octubre, en exportación, ¿qué quiere decir en exportación? Y lo recalco, porque después les voy a hablar de producción. Lo que se exporta incluye camarón pelado, y eso dejas la cáscara, y la cabeza la dejas en el país, ¿verdad? la hacen otra cosa. Entonces, la exportación va 19% arriba de enero a octubre. Ahora vamos a ver la producción. La producción de enero a octubre va 24% arriba. Considerando lo que se quedó en octubre, esto puede muy bien llegar a 28%, y no quiero decir 30%, pero hoy día en la mañana hice un número que me asustó y que puede ser 30%. Y ayer conversábamos en una cena, y dice, Gabriel, bueno, pero tu proyección del 2019, ¿cómo te fue? Le dije, fallé por 4% abajo. O sea, yo no soy optimista en esto, soy optimista siempre, pero ellos, mi optimismo lo dejan atrás. O sea, mis productores ecuatorianos, mis compañeros ecuatorianos, realmente tú dices, bueno, yo voy a crecer un poquito, pero nadie te quiere decir todo lo que va a crecer en producción. Entonces, cuando de repente ves las libras y tienes 30% de crecimiento o 24% de crecimiento, después del peor año de precios en los últimos 14 años, en el COVID, el precio a la compra a la finca llegó a estar lo más bajo que había estado en 15 años. Solo en el 2008 estaba similar, ¿verdad? Y nosotros, o sea, el 2020 le ganó al 2008, que también fue terrible, que fue el crash del mercado mundial. ¿Por qué y cómo motivas a la gente para que en un precio de eso el siguiente año crezca 20 y pico por ciento? El remedio para un precio bajo es mejorar tu costo por libra. Y la manera de mejorar tu costo por libra es eficiencia en la misma hectárea. Y para ser eficiente en la misma hectárea tienes que sacar más libras. ¿Verdad? Y para sacar más libras tienes que poner aireación, tienes que poner alimentadores, tienes que mejorar tus bombas. Yo les hablé de los alimentadores y los aireadores y creo que los últimos dos años nuestra tecnología súper nueva es que las bombas que alimentan a los reservorios de las camaroneras las hemos mejorado notablemente. La gente está botando todas esas bombas de 15 años y está poniendo unas mucho más eficientes, más nuevas. No tengo la foto, pero ustedes lo van a entender muy claro. Ustedes saben que hay un tubo, ¿verdad? Después de la bomba. Si el tubo sale tres cuartos lleno, tú tienes una eficiencia menor que si sale completamente lleno. Y después hay motores más eficientes hoy en día que usan menos diésel y botan el tubo lleno y les sobra capacidad. Entonces trabajan muy bien. Es como tener un Maserati en las calles de los mochis. Tú podrías ir a 200, pero con ir a 20 vas a llegar tranquilito. Y ese carro a 20 me imagino que ni gasta gasolina te la devuelve. Obviamente para llegar a esa producción es la suma de las producciones de todos los meses. Lo comparé con la producción del año anterior, el 2020 al 2021 y todos los meses podemos ver que estamos arriba en producción. Para llegar al número de producción tengo que ver los mercados donde se exporta y el tipo de producto que se exporta. Y esta gráfica es la primera vez que la muestro porque obviamente a mí me hace muy bien el ron y esas cosas. Entonces después de una motivación espiritual llegué a hacer esto de aquí anoche y nunca lo había presentado de esta manera. En el 2019 Ecuador hizo aproximadamente 1.500 millones de libras exportadas. De esas 1.500 millones de libras perdón, producidas, producidas, no exportadas, de esas 1.500 219 millones de libras se utilizaron para pelar. No se exportaron 219 porque las utilicé para pelar. Se exportaron 130, después lo muestro. Pero utilizamos 219 para pelar. 185 de headless, de camarón sin cabeza con cáscara y un porcentaje absurdo de camarón entero al mundo. En ese momento estábamos en 65, 68, 67% me parece por ciento de nuestra venta a China. Entonces ahí está claro que dependíamos y dependemos todavía pero dependíamos más de China. La pandemia en el 2020 nos cachetea y nos dice lo que todo el mundo nos había dicho en todas partes donde íbamos en el mundo a toda reunión. Oye, pero ¿no te parece que ustedes están muy dependientes de China? Bueno, sí nos parece pero ¿qué te parece que ellos siguen comprando más y podemos vender lo que queramos en ese mercado? ¿Verdad? Pero después vinieron múltiples cachetadas entre esas white spot en China que es cuando China ya empieza a ver que Ecuador produce más y se lo enviamos a ellos nada más y no teníamos ni siquiera trabajo de ventas. Uno que era oye, ¿qué vas a hacer? Voy a producir más. Chino, ahí te van. Y se las aventaban. Y todo lo que hacíamos los enviábamos a ese mercado eventualmente en octubre en septiembre del 2019 saltó Ecuador tiene mancha blanca después de 10 años de no sé cuántos X millones de millones de millones de libras no, que Ecuador ha tenido mancha blanca tenemos mancha blanca desde el 98 es la cosa más pública que existe nosotros no trabajamos con SPF ¿verdad? Entonces nuestro animal en una hectárea tú agarras un millón de animales y puede ser que la mitad tenga y la mitad no tenga entonces ¿cómo haces si en la misma hectárea puedes tener y no tener? ¿verdad? Pero bueno, empezaron a hacer exámenes y cuando les salía nos regresaban los contenedores y nos asustaron ese fue el primer susto después vino el susto del IHHNB en diciembre porque en enero perdón, en septiembre nos dijeron white spot y en diciembre les mandamos un poquito más de libras con white spot pero sin white spot pero sin white spot pero con white spot eso entonces en diciembre dijeron no, ahora resulta que tienen IHHNB y bueno, eso también es endémico lo tenemos en todas las fincas no tenemos como controlarlo es a la suerte le haces el examen si te sale que no tiene se puede ir bueno, nosotros tenemos unas máquinas eficientes que hacen unos exámenes y se va 110 millones de libras sin white spot y sin IHHNB ¿verdad? esto estamos hablando recién del diciembre del 2019 en el 2020 ya China dijo escúchame no le funcionó el white spot y no el IHHNB vamos con COVID juguemos a otras porque necesitan algo más serio y no es solamente con Ecuador no es que no quieren el producto Ecuador y no es que se inventaron el COVID eso no lo estoy diciendo eso es otra conversación y eso tiene otra connotación y unos rones adicionales a los que ya nos tomamos en México pero lo que los limita es que en el 2019 empezamos a ir a China directamente y empiezan a sacar dólares del gobierno chino para pagar las importaciones porque iban directo a China antes iban a Vietnam y lo que iba a Vietnam obviamente no se no se pagaba con dinero del gobierno chino si de los chinos pero no del gobierno chino si en México tienes pesos si quieres cambiarlos a dólares americanos me imagino que vas a una casa de cambio y los cambias pero allá tienes que ir al gobierno al banco del gobierno y queda registrado cuántos dólares tú quieres para comprar qué camarón allá y entonces cuando ves que se te van 3 mil millones de dólares en un año tú dices espérate ¿por qué estamos botando tanto la plata en algo que nosotros producimos? en ese COVID que por fuerza mayor se cerró el año nuevo chino todo el inventario que ellos habían comprado para la gran fiesta se quedó como inventario porque no había restaurante no había fiesta no había reunión nadie salía entonces como ese consumo no existió hubo un mes en el que dijeron no te puedo comprar nada y ahí Ecuador dijo uy ahora sí aquí se reventó esto nos tenían diciendo años que esa dependencia no era buena ¿verdad? y el COVID nos esa fue la gran máxima cachetada y ahí es donde arranca el crecimiento del valor agregado en Ecuador y de aquí a 10 años nos vamos a reunir y yo voy a tener unos grafiquitos así que van todos en subida nunca en bajada y les voy a mostrar cómo esa área gris va a ir crece 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 si nosotros vemos que en el 2021 Ecuador de la materia prima utilizó 424 millones de libras para pelar de la materia prima 424 millones de libras si calculamos que está en 2.000 millones de libras es la producción 2.130 y pico de este año eso ya está calculado a final del año y estoy corto con los porcentajes que todavía no sé que van a saber pero siempre me ganan lo que yo calcule ellos hacen más ellos hacen más ¿no? este entonces 424 millones de libras se utilizaron para valor agregado si lo comparamos al 2019 donde usamos 219 millones de libras para valor agregado está claro que Ecuador se dio cuenta y se asustó y dijo con el entero no puedo seguir creciendo pero vamos a seguir creciendo porque la manera de buscar la eficiencia y el costo más bajo por libra para sobrevivir en los siguientes 10 años es costo por libra más barato tienes que tener una eficiencia en costo por libra no en libras producidas en el 2015 16 y 17 en el 13 y en el 14 cuando vivíamos el MS y los efectos de esos precios el costo por libra no era importante lo que era importante era tener más libras porque lo ibas a vender a 10 dólares igual lo que tenías tener más libras tu costo 1.50 2 dólares 20 que teníamos en mi camaronera no pasaba nada porque al final del día te decía jefe sí pero vio cuánto vendimos ¿no? sí pero en 10 años no vamos a sobrevivir con 2.20 y ya hoy con 2.20 quebraste ¿sí? entonces claro cuando el precio está muy alto es muy fácil tú haces más libras cueste lo que cueste si necesitas poner blowers de jacuzzi en la piscina los pones porque no importa el costo si tienes que poner instalaciones eléctricas hasta cada piscina en ese momento el precio alto lo haces porque no importa el costo ¿verdad? pero cuando todo el mundo regresa a producir el costo es lo que te va a mantener vivo y en nuestro caso lo que nos va a mantener vivo va a ser hacer valor agregado porque el entero está en un tope tiene en el 2019 1.142 millones de libras 1.064 millones de libras en el 2021 y 1.145 millones de libras en el 2021 perdón en el 2020 era 1.064 en el 2021 1.145 o sea el entero ya llegó a su tope nuestra exportación de entero y la cantidad de gente en el mundo que quiere comer el producto entero es limitada la cantidad es enorme pero es limitada hay muchísimos clientes para el camarón entero pero hay muchísimos más clientes para camarón pelado y todos los millennials y todos los chicos que recién se están cazando o recién aprenden con cuántos cuántas papas hace un locro o con cuántos camarones hace un aguachile ¿verdad? este todos ellos recién entran a esto de que tengo que cocinar para vivir y tengo que cocinar para comer y si quiero comer rico ¿verdad? como me hacían en la casa me toca aprender algo pero vengo un camarón con cabeza y les parece que es una cucaracha y lo pisan ¿verdad? entonces ellos quieren el pelado desvenado si está cocido mejor si lo puedo meter al microondas y viene con ya el arroz ya mejor y si viene con la tortilla hecha mejor todavía entonces el mundo está yendo los nuevos consumidores están ahorita apareciendo en el retail en los valores agregados en los productos terminados en lo fácil y la pandemia nos ayudó a eso porque en la pandemia que estaban todos encerrados claro el lunes papi haz una parrilla bueno el martes mami haz esa tortilla de queso que tú haces ok el miércoles papi haz tu parrilla el jueves papi sí no te acerques a la parrilla ya comí parrilla el lunes el miércoles el sábado teníamos tres semanas ahí comiendo parrilla 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 nadie quería saber de la parrilla entonces como no les podía prometer vegetales empezaron a aparecer salmones pescados y cosas que en la casa no se usan y eso le pasó a todo el mundo en Estados Unidos en Europa y ese consumo de productos que no se usaban nos cayó a nosotros genial porque la gente comía nuestro producto en un restaurante donde hay un super chef que sabe cómo hacerlo delicioso pero nosotros en la casa no queremos ni tocarlo porque queda pestando la cocina a pescado ¿verdad? y todo eso fue cambiando y con estos valores agregados ya viene pelado listo cocido lo pones ahí y haces ya está magia y eso es lo que nos ha motivado y nos ha dado ese incremento de consumo en el mundo en Estados Unidos es abismal hay 20% más importaciones de camarón este año que el año anterior 20% en un mercado que todos pensábamos que ya estaban comiendo lo que estaban comiendo y que bien que se lo coman 20% arriba en porcentajes nuestro porcentaje de entero va bajando porque va creciendo el Ecuador el entero se mantiene igual pero el porcentaje de nuestra venta baja al crecer Ecuador el market share del producto entero que exportamos sigue siendo exactamente igual porque lo vimos en el gráfico anterior 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 pero vamos bajando en el porcentaje porque como vamos creciendo en producción tenemos que encontrar un lugar nuevo donde vender ese crecimiento de producción porque no le puedo decir a mis ecuatorianos a mis amigos ecuatorianos mis productores ecuatorianos no podemos ponernos de acuerdo y decir bueno escúchenme no vamos a producir no vamos a producir más este año nos quedamos ahí y con eso el precio se dispara el próximo año porque es una utopía y porque no funciona y porque cuando uno se pone de acuerdo con 10 y le dices mira si no producimos ni una libra más el próximo año esto se dispara y es verdad se dispara para nosotros para los peruanos para los colombianos para los panameños para los mexicanos y que van a hacer todos los que no se pusieron de acuerdo ellos van a decir escúchame esto está disparado y ellos ya tienen un acuerdo produzcamos más entonces tu competencia crece fuera de que de los 10 siempre hay uno pues que no escuchó y se dice oye no yo no escuché que no había que producir más yo hice 50% más y te dañó toda la historia siempre hay uno que dice no si estamos de acuerdo si se va y dice yo no sé que estaban hablando ahí si nosotros cogemos lo exportado de valor agregado y le ponemos la cabeza año a año que lo hemos visto en otros números en los mismos gráficos pero aquí se nota aquí se nota la importancia de esto para el futuro de la exportación ecuatoriana en el 2019 131 millones de libras exportadas salieron ya peladas se usaron 219 millones de libras de materia prima en el siguiente año se usaron 342 libras de materia prima y se exportaron 205 millones de libras ya listas 205 ya listas pero necesitas más materia prima para pelar y ese efecto y esa diferencia ¿verdad? hace que Ecuador aparezca con menos libras y ponga menos libras en el mercado y cuando uno pone menos de algo en un mercado el precio se puede mantener arriba entonces si Ecuador quisiera vender en entero y cola Sheldon su producto no habría precio en el mundo para Camarón un dólar cincuenta cualquier cosa porque si lo hiciéramos todo Sheldon o todo entero aquí llegaría pero lo tiraríamos con avión con paracaídas porque como no podemos entrar por la vía normal encontraríamos una manera de pues drop así como los militares que botaban los carros esos en Vietnam bueno botaríamos aquí el Camarón de alguna manera tenemos 10 minutos más voy a tratar de apresurarme en el 2010 teníamos teníamos dos mercados principales teníamos el mercado de Estados Unidos y el mercado de Europa el mercado de Asia teníamos Taiwán teníamos Japón mercados que siempre nos han comprado poquito verdad son mercados muy nichos pero en el 2014 ya en MS ya habíamos encontrado a China y China había encontrado Ecuador con el producto entero entonces en el 2014 teníamos 30% en cada mercado como la ley de la oferta y la demanda es mágica en ese año fue el año que el precio estuvo más alto en el mundo porque teníamos igual de participación en los tres mercados entonces cuando tú tienes a tres compitiendo por lo mismo pueden empezar a bid y hacer esta ¿cómo se dice bid? alguien me diga eso subasta empiezan las subastas cuando empiezas a vender y tú le dices ¿tú quieres 30% de mi producto? sí bueno pero ahorita Europa lo necesita para su campaña de navidad entonces no te lo puedo dar ¿a que no me lo das? te doy 10 más y empieza y ustedes lo conocen muy bien porque en el bordo se juega eso no sé si aquí llega a suceder que ya está un camión en el bordo pero aparece alguien con 10 más y ese camión hay que mandarlo vacío porque está llegando el otro camión detrás de ese si sucede eso aquí entonces entienden perfectamente lo que estoy hablando ¿verdad? entonces no se ría bueno en el 2019 después de este crecimiento bárbaro que seguíamos teniendo de producción y que lo seguíamos enviando a China ¿verdad? llegamos a 67% en ese mercado y ahí es cuando les dije que todo el mundo que donde íbamos nos decía ¿no les parece que es mucho 67% para un solo mercado? sí efectivamente es mucho y pues ellos dominan y ellos ponen el precio estamos clarísimos pero no sabíamos cómo hacer otra cosa y nadie se quería arriesgar a hacer valor agregado cuando recibimos más dólares por hacer entero si hacer valor agregado tiene un costo tiene una planta tiene mucha gente y tiene un labor detrás deberías de recibir más dinero por un valor agregado nosotros no podíamos pensar que íbamos a recibir menos dinero haciendo una inversión de 30 millones de dólares por plantas ¿no? para para cobrar menos entonces no lo hacíamos seguíamos en la línea del entero hasta que vino la cachetada esa del COVID y nos dijo bueno ¿qué pasa el día que no te compro nada? y hubo un año que un mes que nos compraron 15 millones de libras 18 millones de libras y ese día dijimos escúchame ahora sí estamos obligados a hacer la inversión en valor agregado y estamos obligados a hacer el producto de valor agregado y tenemos que tener esa opción porque el día de mañana vuelve a suceder esto y quebramos en el 2021 ya bajamos a 50% la exposición en Asia y es muy importante porque adicional a que bajó el porcentaje crecieron las libras exportadas en octubre 50% aquí están los envíos a todos los mercados estamos claros que en Estados Unidos hay un crecimiento muy importante desde la mitad del año en que empezamos a enviar mucho más camarón a Estados Unidos en conjunto con una serie de cosas que sucedieron en Asia la primera que es lamentable es lo que nos pasó a nosotros en el 2020 le pasó a India en algún momento del final del 2020 inicio del 2021 con el COVID y eso afectó los vuelos las larvas la producción en plantas tuvieron lo mismo que teníamos nosotros el día que tienes el chofer no tienes el camión cuando tienes el camión no hay el diésel etcétera ya no puedo hacer mi chiste porque ya me quedan 7 minutos en Europa también hemos crecido el resumen está aquí en Europa hemos crecido 30% en un mercado que es un mercado que todos pensamos un mercado maduro que ya no puede crecer más pues resulta que si puede crecer más si les mandas valor agregado resulta que si hay nuevos cristianos que quieren producto pero que no quieren y no saben hacer una paella desde inicio a fin quieren comer la paella pero no la pueden hacer en la casa quieren el producto en una bolsa listo para llevar al domicilio y para ojalá ya servirlo nada más en Norteamérica crecimos 49% ese es un wow se lo dejo para que después cuando llegan digan y dijo 49% en América wow en Asia crecimos 3% pero es una suma de varias cosas no quiere decir que en China hemos crecido 3% en enero de este año enviamos muchísimo producto a Tailandia que también tiene un mercado interno muy interesante pero también apenas vieron el volumen de Ecuador llegar a sus puertos dijeron hey no esto ha tenido white spot después de 30 millones de libras no no es que aquí había esto tenía white spot y no lo sabíamos después de X millones de libras haber entrado obviamente white spot es la barrera la barrera no es comercial no eso pero hay una palabra más la barrera bueno para defender tu producción tú no quieres que te vengan con un ahora con esa nueva cepa de América de África de Sudáfrica y si ellos tienen una cepa nueva del white spot entonces si hay algo que defender en eso si hay algo que defender tiene white spot y no quiero ese white spot en mis aguas esto es todo lo que he dicho en las últimas 30 minutos ¿verdad? explicado en un gráfico en el 2012 empezamos a enviar entero a China China es el verde ¿sí? y el verde cada vez que Ecuador hacía más producto lo que hacía es se lo mandan a China se lo mandan a China se lo mandan a China tiene un mercado entonces estábamos acostumbrados a que haz más porque ya tenemos donde ponerlo hasta el 2020 y el 2021 donde recién recién se ve que Norteamérica empieza a crecer con relación a los años anteriores que venía igual venía igual 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 y recién aquí crece obligados por el COVID y entonces el COVID nos dio una mano para el futuro porque si seguíamos con ese plan de venta íbamos a llegar a 90% China y cuando eres 90% China ellos ponen el precio ¿verdad? ya con 60% ellos ponen el precio cuando no compran el precio se cae estas son las exportaciones a China directamente a China sin los otros países de Asia ¿verdad? y estamos más o menos empatados en el 2020 y el 2021 si hemos crecido pero 10 millones de libras sobre 600 las exportaciones totales de Ecuador esto ya lo vieron en otro gráfico pero la explicación es en 80 millones de libras hemos llegado a un max en el mercado chino 80 millones de libras de exportación pero como Ecuador sigue creciendo y tiene que exportarlo lo que tiene que crecer es esta línea de acá entonces a futuro nuestro crecimiento va a estar en esos dos mercados haciendo valor agregado no quiere decir que China no vaya a crecer y no quiere decir que les vamos a enviar una libra menos de lo que ellos se puedan comprar si ellos piden 80 les mandamos 80 si piden 85 les vamos a mandar 85 si nos piden 110 vamos a aplaudir hasta con los pies ¿no? la exportación a China ahí está el límite de los 80 millones de libras en el 2020 les enviamos mucho producto pasados los 80 se estoquean ¿si? entonces ¿qué pasa? luego de eso tienen que comprar menos porque están estoqueados entonces al comprar menos generas este vacío en el mercado que es mayor a ese y todo el 2021 subió el precio porque generaste un vacío en el mercado porque no estaban atendidos ¿si? precios de la granja este es el precio del 40 y la exportación a Asia cuando Asia pide producto a Ecuador el precio sube y está más claro imposible la línea sube cuando el volumen sube la línea de precios sube todo el año porque el volumen subió todo el año todavía es 50% de nuestra aportación entonces es como que el mercado interno esté sin producto aquí sube el precio y ya les pasó el año pasado y este año ¿verdad? ¿quieren más? ¿quieren más? sí, yo sí tengo pero va subiendo va subiendo va subiendo hasta que tengo mucho y entonces baja como en esta época y después que esperan que pase en enero cuando ya no hay cosechas que empieza a subir de nuevo y agarremos una buena viada para el siguiente año el precio acompañado de un mejor costo de producción es la única manera de sobrevivir porque si nuestro costo de producción en el 2017 estaba en 4.60 4.50 el kilo en promedio no hablo de los más eficientes que siempre han estado en 3.50 hablo de gente en Ecuador que todavía no estaba en las eficiencias mayores ¿verdad? la única manera de subsistir pasando el 2020 que hay momentos claros en el que el costo está por encima del precio de venta es tengo que buscar ese costo mejor y se obligan a buscar ese costo mejor ¿y cómo buscas el costo mejor? haciendo más libras en el mismo lugar con eficiencia entonces sí se llama inversión y alguien preguntó en una de las presentaciones anteriores ¿y en cuántas corridas las pago? bueno depende de en cuántas corridas quieres seguir vivo no es en cuántas corridas las pago ¿verdad? esto es una inversión esto se pone en el libro y esto se deprecia a largo tiempo a lo que dure la máquina a lo que te permita el servicio de rentas etcétera pero ese no es el tema el tema es que eso te ayuda a tu costo y cuando tu costo está bien tú puedes continuar el crecimiento si tu costo no está en lo mejor y no crees que has llegado a ser el más eficiente del país sigue trabajando para hacerlo hoy que estás ganando dinero es el momento para invertir para probar yo probé todo en la vida camaronero 5 animales metro cuadrado sin alimentación 8 animales 10 animales 18 animales 22 animales perdí toda la plata que quieran perder en un año pero lo hice en el año del COVID porque ya sabía que iba a perder plata igual y ahí hice todo sembré no alimenté si alimenté alimenté con extruido sin extruir alimenté con alimentador sin alimentador los tuve que sacar porque yo tengo alimentadores en todos los saqué y dije vamos a hacer como hacíamos en el año 90 al voleo una vez al día entonces le echabas una vez al día y fui a cosechar 800 libras por hectárea no les cuento las lágrimas que se me salieron ¿verdad? la exportación ya estoy terminando por si acaso ya me están ya tengo que correr ya voy a hacerme así para que no me caiga la bala ¿no? entonces me voy a ir moviendo la exportación ecuatoriana ¿verdad? va subiendo y obviamente conforme va subiendo el precio va a ir bajando ¿ya? ¿por qué? porque tenemos más volumen que ofrecer a los mercados hoy ustedes están separados de ese mercado y es genial porque no les afecta que Ecuador suba porque aquí no entra o no entra mucho o no entra todavía por la forma que debe de entrar así como en Brasil esos mercados son una burbuja que no dejan que afecte el camarón externo y la producción del mundo si ustedes si India crece 15% 10% 8% y Ecuador crece 30% ¿ustedes les afecta? no ¿les afecta en sus mercados internacionales? sí en Estados Unidos hace un mes y medio ustedes vendían a 5 dólares el 21 y nosotros lo pusimos a 4 y ustedes bajaron a 4.60 no tuvieron que igualarnos porque no son el mismo producto pero si tuvieron que bajarse ¿verdad? porque lo jalamos hacia abajo nosotros esta ya la vimos y termino con esta voy a saltar la exportación y crecimiento de exportación vamos a hablar de la producción Ecuador en el 2021 pronostica un crecimiento del 24% que no es pronóstico porque ya tengo 10 de 12 ya es muy difícil que no le atine ¿no? si fallo fallo por 3, 4% porque puede ser que nos sorprendamos en noviembre o en diciembre pero estamos muy cerca del 24 para el próximo año tendremos 20% más pero si nosotros miramos lo importante de esto es que del 2020 al 2025 Ecuador de nuevo se duplica en su producción con estos números y ya les conté al inicio que generalmente me quedo corto con los pronósticos de crecimiento porque yo soy optimista pero mis compañeros ecuatorianos son más eficientes que mi optimismo muchas gracias agradecemos la participación